es altamente posible que al final de este vídeo experimentarás una sensación de impotencia e injusticia al conocer esta historia que ha caído en el olvido de muchos pedro infante es sin duda el artista más icónico de la cultura mexicana una vez que alcanzó el éxito en su carrera como artista y se hizo dueño de una inmensa fortuna echó a andar una empresa donde él pudiera llevar a cabo su más grande pasión en la vida y al mismo tiempo ganar dinero con ella pero lo que parecía un sueño noble terminaría costándole la vida y la traición de quienes se decían ser sus amigos desgraciadamente xmh radio mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor pedro infante cuando pedro murió algo que llamó la atención de familiares y público en general es que su muerte le trajo grandes beneficios a personas muy cercanas a él lo más obvio era creer que su accidente fue todo menos un accidente se llegó a pensar que todo fue un plan llevado a cabo para el beneficio de quienes al día siguiente de la muerte de pedro se convirtieron en millonarios cuando pedro estuvo listo y decidido hecho andar un gran sueño crear su propia empresa de aviación junto con su representante artístico antonio matuc buscaron a otras personas que pudieran estar interesadas en dicho proyecto para que todos crearan una sociedad y con sus inversiones hacer realidad ese sueño algunos de los principales accionistas fueron julián villarreal ruperto prado quien administraba bajo permiso de pedro sus propiedades en mérida la familia ponce el propio antonio matuc y por supuesto pedro infante la empresa se creó en mérida y finalmente contaría con un nombre transportes aéreos mexicanos sociedad anónima en otras palabras tamza sería una empresa que contaría con varios aviones de carga listos para dedicarse al servicio de transporte de mercancías de todo tipo todos se volvieron accionistas de la empresa por medio de las inversiones que hicieron lo cual hacía que todos fueran dueños de un porcentaje de la compañía y con el tiempo pudieran gozar de las ganancias correspondientes la primera inversión fuerte se destinó a comprar el terreno e irlo acondicionando para enseguida conseguir las aeronaves entre ellas el fatídico x a cun de la cual hablaremos más adelante pedro infante estaba feliz volar era su máxima pasión y ahora podía vivir de ello pues él esperaba que su fama sería pasajera y no todo el tiempo estaría en la cima con el tiempo contratar un personal para manejar la empresa ya contaban con oficinas secretarias ayudantes entre otros todos veían en pedro infante a alguien quien trataba a todos como si fueran sus amigos de siempre era una persona amable y bondadosa el jefe que muchos quisieran tener incluso aunque era uno de los dueños él mismo solía transportar las cargas como piloto al fin y al cabo volar era lo que llamaba lamentablemente no fue posible comprar aviones totalmente nuevos y modernos algunos tenían un historial dudoso pero entre ellos destacaba una aeronave que había servido como bombardero durante la segunda guerra mundial y había sido finalmente condicionado como avión para carga este era un avión gigantesco que era extremadamente difícil de volar se requería no sólo de pericia y conocimientos sino de una gran fuerza física para manipular los controles y las palancas por si fuera poco fue una aeronave que le dio varios dolores de cabeza a tamza e incluso varios sustos de muerte a sus pilotos entre ellos a pedro infante como ya te lo hemos contado en este vídeo que puedes ver en el canal pedro ya había vivido un momento de terror en esa aeronave a la cual él le llamaba el maldito avión pues en tamza todos decían que estaba embrujado tanto por sus fallas mecánicas como por los sustos que vivían sus pilotos quizás para ahorrarse la inversión de comprar otra aeronave más confiable optaron por repararla un sinfín de veces pedro infante pagaría con su vida este ahorro pocos meses antes de su muerte existían rumores sobre que tamza llevaba a cabo prácticas de contrabando ingresando al país productos y mercancías sin declararlos en aduanas se hablaba de todo tipo de mercancías e incluso drogas al parecer cuando pedro infante estaba al mando de dichos vuelos al ser una persona famosa ninguna autoridad se tomaba la molestia de revisar la carga en su lugar su interés era en tomarse la foto con él esta costumbre fue aprovechada por algunos misteriosos personajes de tamza quienes abusaron de la fama de pedro para llevar y traer mercancía ilegal sin que pedro sospechara nada entonces pedro infante no era contrabandista como se creía la respuesta sería depende pedro infante si llegó a cometer contrabando pero de productos que él compraba en otros países y que estaban destinados a ser obsequios para familiares y amigos productos como comida juguetes ropa o artículos varios de los cuales pedro no pagaba impuestos al ingresarlos al país lo cual es una práctica aún muy común por ejemplo en personas que viven en la frontera y que con sus visas de turismo van a comprar productos que son más baratos allá para venderlos aquí más caros y obtener ganancias pues todos saben que ingresar a méxico es fácil porque casi nunca te revisan los de aduanas y mucho menos los de migración finalmente cuando el 15 de abril de 1957 llegó el mecánico marciano bautista había pasado toda la noche reparando la aeronave xa kuhn pero no le dieron oportunidad de revisar si la falla había quedado reparada cuando pedro llegó esa mañana bajaron de dicha aeronave a la persona que iría como copiloto para que entonces pedro volará en su lugar pedro infante le acababa de salvar la vida a esa persona sin saberlo de acuerdo con el señor rubén canto quien estuvo esa mañana en tamza recordaba que pedro infante subió a revisar la carga pero notó algo muy grave y es que la carga estaba muy mal acomodada pedro sabía que esto era peligroso por lo que pidió a los muchachos que volvieran a acomodar y amarrar la carga adecuadamente más adelante veremos por qué era importante esto cuando finalmente fueron las 7 15 de la mañana todos vieron a pedro infante subir al avión de lo cual no hay duda de que él iba a bordo acompañado solamente de dos personas más el mecánico marciano bautista y del piloto víctor manuel vidal quien fue uno de los maestros de aviación de pedro y a quien curiosamente tampoco le tocaba volar esa mañana pues se encontraba en incapacidad laboral debido a una reciente cirugía pero un día antes le pidieron apoyar a la empresa por medio de su experiencia volando ese difícil avión que solamente transportaba entre comillas pescado fresco lo cual era mentira cuando el avión volaba sobre mérida muchos testigos recuerdan haberlo visto pasar arriba de sus casas echando humo de uno de los motores nunca se supo a ciencia cierta por qué ocurrió dicha explosión en el motor número 4 de la aeronave por si fuera poco algo que se pudo conocer al analizar los restos del avión fue que todo daba pistas de que en algún momento la carga se soltó llevando todo el peso hacia un costado de la aeronave el avión perdió potencia por lo que el capitán vidal le pidió a pedro que tomara el mando de la aeronave para que con su musculatura pudiera controlar las palancas y así nivelar el avión esto explicó el por qué pedro fue encontrado en el asiento del capitán y no en su asiento como copiloto el mecánico arrojó parte de la carga al vacío para perder peso pues se dieron cuenta de que el avión estaba peligrosamente excedido de peso pero intentó regresar al aeropuerto pero al iniciar el peligroso giro de regreso el avión perdió mucho más empuje y potencia haciendo imposible que el gigantesco y pesado tetramotor pudiera mantenerse en el aire iniciando la caída libre dando una vuelta hasta caer finalmente de cabeza en pleno centro de la ciudad muchos sabían que pero infante no había tenido oportunidad ni preocupación alguna para redactar en vida algún testamento se dice que cuando su representante antonio matuc se enteró de su muerte en ese momento casi le dio un infarto no era para menos él sabía que se acababa de convertir en el dueño de toda la fortuna de pedro pues sólo él sabía cuánto dinero tenía ahorrado y nadie más tenía la cifra exacta incluso ni el mismo pedro sabía cuánto dinero tenía de todo ese dinero matuc jamás le daría un solo peso más a la familia de pedro asegurando que tamza tenía muchas deudas e incluso que pedro le debía dinero a él por lo que si se ponían a pegar alguna herencia saldrían perdiendo pero infante como sabemos era uno de los dueños de tamza así que había la posibilidad de que la parte de la empresa que le pertenecía a él pudiera pasar a manos de su familia sin embargo como si todos se hubieran puesto de acuerdo de antemano esto sucedió esa mañana fernando vales quien era el contador de la empresa tamza fue entrevistado esa misma mañana en las oficinas de la compañía por un periodista de una estación de radio local buscando que fuera él quien confirmara en vivo que pedro infante iba a bordo de dicho avión y cuando el periodista confirma su muerte el contador de tamza con total tranquilidad y repito como si se hubieran puesto de acuerdo antes dijo lo siguiente el señor vales muchísimas gracias y desgraciadamente xmh radio mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor pedro infante piloto experimentado y accionista de tamza no era accionista hay rumores de que es accionista pero no es accionista de esta compañía bueno muchas gracias señor vales perdone esto fue mentira pedro infante además de socio fundador de tamza fue de los principales accionistas por lo que gran parte de la empresa era de su propiedad el contador daba entender que si pedro infante no era accionista a él no le correspondía entonces ningún beneficio o parte de la compañía entonces su familia no podría reclamar nada tampoco al día siguiente tamza hizo público este comunicado donde lamentaban la muerte de sus pilotos aviadores y de su mecánico es decir aquí claramente hacen pasar a pedro infante como un simple empleado y piloto de la compañía siendo que era uno de los dueños en otras palabras por todos lados le robaron a pedro infante su fortuna no había nada que se pudiera hacer pedro infante se convirtió en el ejemplo de aquella frase que dice nadie sabe para quién trabaja pero ya no estaba con vida para defenderse y pelear por lo que era suyo quizás se confió en que tendría una larga vida por lo que no estaba en sus planes redactar un testamento quizás se confió de esas personas a quienes consideraba a sus amigos entre ellos ruperto prado quien además de accionista de tamza se quedó con la casa donde pedro vivía en mérida asegurando que pero nunca se la había pagado por completo esto era mentira danza desapareció pocos meses después se descubrió que efectivamente transportaban un contrabando de telas en el accidente donde pedro murió por lo que les impusieron una fuerte multa que ayudó a que tamza cayera en quiebra y finalmente desapareciera en otras palabras debido a ese contrabando que hizo más peso en la aeronave y el que pedro había detectado que la carga estaba mal acomodada tres personas inocentes perdieron su vida por los oscuros negocios de una empresa que desconoció a uno de sus dueños como parte de la compañía finalmente te invito a ver en este vídeo lo que sucedió con antonio matuc quien para muchos fue el verdadero beneficiario de la muerte de pedro infante pero seguramente el final que enfrentó este personaje te hará creer en el karma me gustaría saber qué piensas de esta historia déjame saber tus comentarios dale pulgar arriba si te gustó este material y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano de pedro infante o Gracias por ver el video.